Hola, soy Yerrina y les voy a mostrar mi cuarto. Acá tengo una muñeca que duerme todas las noches conmigo. Y me gusta jugar. Y yo juego mucho y me gusta jugar a las Barbies. Este es mi pato que baila y mi hermana me lo peluquió. ¿Qué hace? ¿Qué así baila? El amor de un padre o un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sigo, ¿sabes? Estas son las sierras de Córdoba y estas son las montañas en Mendoza donde nació mi papá y dibujé las montañas. Esta es mi mesita de luz y acá cuando era chiquitita era mi cumpleaños. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo a todos los que hacemos Caja Rodón.